Gran consejero, el universo 11 ya está listo, ¿vale? ¡Perfecto! ¡Que se quíes de...! ¿Quiénes son esos tipos? ¡Ja! No debería preocuparme por los Saiyajin del universo 7. Se asustaron como unas nenas. ¿Qué dijiste? Tranquilo, tranquilo. Esperen, iré a saludarlos. Pero, papá... ¡Hola! ¿Cómo estás? Eres tú, Son Goku. Esta vez terminaremos la pelea que dejamos pendiente. Estamos aquí, ya que el destino del universo 11 recae sobre nuestros hombros. No me interesa una riña personal. ¿Te quedó claro? Uy... De todas maneras, estamos aquí para pelear, Topo. Lo haremos cuando sea necesario. Oye, ¿tú eres...? ¿Cómo llegaste ahí? Creo que ya se reunieron todos los guerreros en la arena. ¿Qué te parece si aceleramos el ritmo? ¿Qué hacen? ¡Increíble! ¡Ni siquiera se movió! ¡Papá! Logró leer cada uno de los movimientos de esos bloques. Ese sujeto no es igual a los otros. ¡Se conseguye sigh... No... No... ¡Sus消 Zoom! Y...